El gobernador Enric Alfaro acudió al municipio de Techaluta de Montenegro para realizar un recorrido por el corredor pitallero donde se instalaron kioscos para los productores de esta fruta. Se sustituyó el piso de tierra por adoquín, se rehabilitaron baños con el objetivo de reactivar económicamente al municipio. Ahí mismo se ubica la unidad deportiva Laura Montenegro, que se rehabilitó en su totalidad, con cancha de usos múltiples, cancha de fútbol rápido, área de juegos infantiles y de gimnasio al aire libre. Laura Montenegro